¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Raúl Hernández, soy agente de pie de tránsito. Con los puestos de la Feria de la Plata, ¿cómo es la circulación ahora en la calle Juan Ruiz de Alarcón? La circulación va a continuar siendo la misma, únicamente la calle que se va a encontrar cerrada, pues momentáneamente por lo mismo de los puestos es la de Becerra y Tanco. Pero la circulación va a ser de bajada, pura bajada únicamente y para subir hacia el centro la calle de destacadas, esa va a ser de acceso hacia el ex convento y la calle de Juan Ruiz para descender. ¿Hay gente que todavía no sabe de estas indicaciones o ya está acostumbrada? Pues ahorita ya tenemos como un mes, un mes y medio con esta circulación, se están haciendo pruebas para tratar de dar mayor fluidez a todo lo que es el tráfico en general. ¿Y qué tal el funcionamiento? Pues tanto como personas afectadas que se quejan, como personas que de alguna manera se ven beneficiadas por la cuestión de que esta calle ya únicamente es pura bajada, se encuentra con menos conflicto vehicular. ¿Es lo mismo para los usuarios de moto? Lo mismo en general, todo tipo de vehículos es lo mismo, únicamente si a las personas que vienen a concurrir a esta área, que vienen a apagar el agua, que apagar la luz, pues se les invita para que tomen sus precauciones, tomen sus precauciones y vayan a dar la vuelta por la parte de arriba para que no se vean afectadas ya estando en este cruce. Los carros que ahorita están estacionados, ¿hay permiso para este estacionamiento? No, 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 en absoluto, únicamente a las 10 de la mañana la calle tiene que estar completamente desalojada, como es a diario. ¿Recomendaciones para la gente que quiere circular, ir al centro? Que tomen sus precauciones, tomen sus precauciones, porque como lo mencionabas, pues hay personas que aún no están enteradas de esta circulación, porque el cambio pues es nuevo, ¿no? Pero repetirles, ¿no? La calle de Juan Ruiz es pura bajada únicamente, la calle de Estacadas es para subir hacia el exconvento, así va a estar por el momento. Gracias, y entonces estos vehículos nada más son por el momento, porque son los carros que vienen a descargar los puestos. Sí, hasta las 10 de la mañana se les da acceso, sobre todo a la ciudad se les da ese tipo de apoyo, por así decirlo. ¿Y en la noche a qué hora se pueden poner? Después de las 9 de la noche. ¡Gracias!